Estamos muy contentos, lanzando la quinta edición ya del Bingo. Como bien decías vos, es un producto que ya se instaló en la ciudad, por suerte, para nosotros. Nos viene bárbaro, la verdad que... Bueno, y es fruto del laburo cotidiano de todas las subcomisiones y de la comisión directiva para que esto tenga llegada a la gente y nos pueda dar una mano muy grande al club. Contame un poco cómo lo van a distribuir, cómo serán los puntos de venta. Siempre es un Bingo que lo compra en la región. Exactamente. Bueno, en cuanto a la venta, hay vendedores que están distribuidos por toda la ciudad y en los pueblos de alrededor. Si no, lo pueden adquirir en la Secretaría del Club, como siempre. Bueno, es un Bingo que tratamos por todos los medios de no llevarlo muy arriba con el precio. Mantuvimos la cuota, logramos eso, mantener la cuota. O sea, igual que el año pasado, son cuotas de 250 pesos, eso es lo más importante. Se agregan dos cuotas más, el año pasado eran 10 cuotas de 250, ahora son 12 cuotas de 250. Bueno, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, que está dura la mano, hicimos el máximo esfuerzo para lograr esto, ¿no? Y que el Bingo se venda, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cuántos premios habrá y en qué consisten? Por lo menos los más importantes. Hay 14 premios, como venimos haciendo en todas las ediciones anteriores. Bueno, 3 automóviles, 0 kilómetros, 4 motocicletas, 7 electrodomésticos, viajes y demás. Y lo más importante es que hay premios mensuales, digamos. Que la gente... Que vaya comprando. Exacto. La gente, a medida que va adquiriendo el premio, todos los meses va a haber sorteo de órdenes de compra, por pago anticipado, por pago contado. O sea que durante el transcurso del Bingo, que el sorteo es en octubre de 2019, va a haber estímulos para la gente, para que la gente lo pueda adquirir y tenga algún premio, ¿no? Gracias.